El escritor David Pintos presenta Búsqueda, la primera parte de una trilogía épica llamada Taimat. Abandonado y atrapado en un remoto lugar dentro de una cúpula artificial, el protagonista de esta historia relata su aventura en busca de respuestas. Tras lograr salir de su pequeño mundo, descubrirá otro lleno de sorpresas, donde nada es lo que parece. Gracias por ver el video.